Gracias Vic, así iniciamos amiga posición de los astros y noticias y ahora el Dr. Carrera con ácido fólico, adelante mujeres. Estamos ya en la sala muy contentos con el Dr. El Pediatra más guapo de la televisión mexicana, el más interesante. No, en serio mi doc, ya sabemos que tenemos ya, ya tienes muchas fans por ahí, con todo respeto a sus zapatos. Y vamos a hablar de un tema bien importante, sobre todo que a partir de hace algunos años ha tomado mucha importancia, en campañas de la Secretaría de Salud y de diferentes dependencias, sobre la importancia de tomar ácido fólico. Pero Juan Carlos, buen día. ¿Qué es el ácido fólico? Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por las flores. Mira, el ácido fólico, yo voy a hablar ahorita en cuanto enfocado hacia la pediatría, obviamente tomado por la mamá que es la que tiene al bebé, la que se embaraza. El ácido fólico es un tipo de vitamina B que de manera natural la podemos encontrar en varios alimentos, pero generalmente lo podemos encontrar en el hígado, en el hígado de res, en los frijoles, la gran mayoría de las leguminosas, en los cítricos y en las verduras, en las hojas verdes oscuras. Por ejemplo, las espinacas, los espárragos, las acelgas, ahí está muy concentrado el ácido fólico. Y el ácido fólico es importantísimo para el desarrollo neurológico del bebé. Realmente, entonces sí tiene esa importancia que nos han dicho. Sí, es súper importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el ácido fólico interviene en la formación fetal, en algo que se llama tubo neural. O sea, ayuda a la formación del cerebro y de todo el tubo neural del recién nacido. O sea, el cerebro, la médula espinal y los nervios que salen hacia todo el cuerpo. Así es. Es muy interesante conocer esto, pero también, ahorita estábamos comentando con el doctor Juan Carlos, que muchas veces tomamos ácido fólico hasta que vamos a tener un bebé. Y ya después de que pasa, también nos dejamos de tomar. Y esto no debe suceder. No. De hecho, mira, se ha recomendado en las últimas investigaciones que se han hecho, que si tú te piensas embarazar, que incluso empieces a tomar desde un año antes el ácido fólico. Digo, tampoco se puede antes porque a veces planear un embarazo un año antes, a veces no. Pero, por ejemplo, sí, tres meses antes de tu embarazo, empezar a tomar el ácido fólico todos los días o llevar a cabo una buena alimentación, sobre todo con los alimentos que ahorita dije, para ayudar a la madre, o más bien al feto, ¿no? A que no tenga problemas de tubo neural, como los que comenté. Bueno, no los he comentado. Pero, ¿cuál sería la dosis recomendada? Mira, la dosis recomendada son 400 microgramos al día. Bueno, realmente no tienes que ir a buscar 400 microgramos. Lo venden en las farmacias. Y cuesta 5 pesos, ¿eh? Creo que sí, de 5 o 10 pesos. Realmente es baratísimo. Y lo pueden consumir, lo deben de consumir todas las mujeres embarazadas. Entonces, la dosis recomendada es una tabletita al día. Ya viene la dosis ya puesta prácticamente ahí para que las mujeres embarazadas se la tomen. Entonces, una diaria durante los 3 meses previos al embarazo. Y se dice que si te la tomas diario durante los 4 primeros meses del embarazo, que es cuando se desarrolla el tubo neural del feto, con eso tienes para estar bien. Ahora, ¿cuáles serían los efectos negativos si alguien no lo toma? Para esa persona y para su bebé. Para la persona, obviamente, es una carencia de vitamina B, que es el ácido fólico. Pero en el niño se pueden desarrollar defectos del tubo neural. ¿Cuáles son esos? Puede haber algo que se llama mielomeningocele. El mielomeningocele también se le conoce como espina bífida. Es cuando la parte de atrás de la espina, la parte más baja de la espina, por donde se junta el huesito del sacro, queda abierta. No se cierra bien, entonces queda abierta y queda salida por la espalda del bebé. Entonces, son problemas que pueden llevar a parálisis de sus piernitas y puede llevar a parálisis a un niño por el resto de su vida, ¿no? Porque los nervios que salen de la parte baja de la espalda hacia las piernas no terminan de desarrollarse bien. Entonces, las piernitas no las pueden mover. Tienen un hoyito acá atrás en la espalda, tienen que operarlos. O sea, es un defecto, pero hay varios. Se puede presentar desde el cerebro hasta la parte baja de la columna vertebral. Bueno, de la columna de la médula espinal. Entonces, realmente sí el ácido fólico previene las malformaciones. Sí, las previene, pero ya comprobado científicamente. Entonces, por eso es sumamente importante. Fíjate que antes no se tenía tanta campaña sobre esto. Antes no se sabía tanto de esto. Entonces, ahora por eso es tan... En la tele en todos lados se menciona esto, ¿no? Todas las mamás embarazadas deben de tomar... Aquí en México se da muchos mitos en cuanto a las vitaminas. Sí. A veces las mamás embarazadas tienen problemas gástricos porque el estómago se hace más chiquito porque el útero lo aprieta, ¿no? Entonces, con una mamá que toma vitaminas a veces origina gastritis, reflujo, ardor. Entonces, eso hace que la mamá deje las vitaminas, ¿no? Entonces, es muy importantísimo que aunque tengan pues acidez, situaciones de estas, tomarse diario las vitaminas y sobre todo el ácido fólico, ¿no? Y es, nuevamente, nada más para ver, Caer, del momento de la concepción a los cuatro meses es cuando se está conformando este tubo neural del cual va a depender, bueno, ahora sí que todo el desarrollo óptimo del bebé, ¿no? Así es, así es. Y el ácido fólico, ¿qué es lo que hace? Como que en qué actúa, si será como recubrir o... Exacto, actúa en algo que se llama mielinización. O sea, ayuda a la mielinización. La mielinización es cuando los nervios, como tú lo acabas así, se recubren, haz de cuenta como si un cable lo mantuvieras cubierto y no estuviera pelón, digamoslo así. Eso es lo que hace el ácido fólico. Es muy sencillo, ¿no? Pero si no lo tomas y pasa esto, pues son secuelas gravísimas las que pasan, ¿no? Es muy bueno conocer esto. Y hoy particularmente estamos hablando del ácido fólico, pero también las otras vitaminas intervienen en el buen desarrollo, ¿no? Ah, claro, claro. O sea, todo el control prenatal y toda la alimentación, las vitaminas que le manden a la mamá y todo ya son para la mamá. En cuanto al ácido fólico, aquí ayuda a prevenir específicamente defectos en el niño, ¿sale? Y la sobreingesta de ácido fólico, porque bueno, así como hay mamás que no quieren tomar, también hay mamás apanicadas que dicen, no, ¿cuál una, dos, tres y como chochos? ¿Puede causar algún problema? Es difícil, la dosis puede ser muy tolerada. Ajá, o sea, es difícil que se intoxiquen por ácido fólico. Aquí lo importante es saber algo. Si la mamá ya tuvo un bebé con un defecto en el tubo neural, es importante que en el siguiente embarazo se duplique la dosis. O sea, se pueden tomar hasta cuatro gramos al día durante ese embarazo para prevenirlo. Un próximo evento de esta situación, ¿no? Eso es importantísimo. Y otra cosa también importante de mencionar es que el tomar el ácido fólico también no te va a, no exime de que una mamá pueda tener un niño con defectos del tubo neural. Sin embargo, te va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque los defectos del tubo neural no nada más se originan por deficiencia de ácido fólico, pueden ser otras causas. Por ejemplo, si una mamá toma medicinas para convulsiones, puede originar esto. La obesidad en el embarazo puede originar esta situación. Múltiples embarazos también pueden hacer estos problemas. El tabaquismo. Entonces, realmente, el ácido fólico como tal no es lo único para prevenir esto. Se engloban muchas cosas, pero el ácido fólico es importantísimo. Sí, también, por ejemplo, las radiografías, la exposición a rayos X, madres sumamente jóvenes o madres añosas, como se llama también, ¿no? Así después de los... Añosa, madre añosa. Bueno, ¿qué pasa con una madre añosa que está sana y que se toma su ácido fólico y que tiene un bebé sano? Sí, claro. ¿Madre añosa a qué edad? Mira, eso hay que preguntarse al Doc Ruiz. Pero madre añosa en un embarazo parece ser que es a partir de los 40 años. De los 40. Una madre añosa para tener un bebé. Así se le denomina, ¿no? Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos aquí mañana. ¿Y qué te parece? Vamos a ver qué le dicen los doctores a las estrellas y al cosmos. Creo que está el doctor Víctor por allá.